Natalia, buenos días, quería preguntarte, normalmente te habíamos visto jugando como central, ¿cómo fue esta nueva experiencia jugando como volante para la Selección Colombia? Bueno, yo había jugado en esa posición en otros equipos, en Selección Bogotá, en la universidad, en los diferentes equipos donde he estado, es la primera vez que lo hacía con la Selección, una confianza que me dio el cuerpo técnico, Felipe, el propio Abadía, me dieron jugar ahí, conmigo con golestar y me dieron la oportunidad de hacerlo, les gustó el trabajo, yo creo que para mí siempre fue un sueño jugar ahí porque tienes la posibilidad de hacer las dos cosas, de defender y atacar y tienes como más contacto con el balón, así que muy feliz de haber podido jugar ese Mundial en esa posición. Natalia, teniendo en cuenta el buen momento que vive el fútbol femenino colombiano y la Selección, ¿se han imaginado ustedes y han contemplado la posibilidad de solicitar una Copa América femenina para Colombia? Sí, yo creo que, como lo dije, todo es un proceso, hemos venido mejorando en cada aspecto, tener una Copa acá sería muy bueno, creo que con el Sudamericano que tuvimos en Bucaramanga en el Sur 20 de 2010, se demostró que está el apoyo de la gente, que está la organización y que se puede realizar, así que pensar en una Copa América en una próxima edición sería muy bueno para Colombia, para que la gente también empiece a ir a nuestros partidos. Ok, para la mayoría de ustedes es el segundo Mundial, teniendo en cuenta que el país aún no cuenta con una liga profesional, ¿se ven ustedes a largo plazo, tres años, aún con la Selección o han pensado en dedicarle más tiempo a sus vidas personales y profesionales? Bueno, yo creo que ya depende de cada una, personalmente quiero jugar un par de años más, hasta los Olímpicos, irme a jugar al exterior, cuatro años pueden pasar muchas cosas, obviamente siempre las puertas abiertas para jugar con mis elecciones, es mi amor, es mi orgullo, es mi pasión estar acá, así que ya veremos, ir paso a paso, primero tenemos que estar clasificadas, jugar una próxima Copa América, y ahí en adelante veremos qué pasa. Natalia, muchas gracias a ti, a las demás jugadoras por el desempeño en el Mundial, y por favor un saludo para la gente de Pasión Femenina. Hola, un saludo a la gente de Pasión Femenina, muchas gracias por todo el apoyo, por el respaldo que nos brindaron, esperamos que sigan muy pendientes de nosotras y un abrazo muy grande para todos. Gracias.